Es muy importante decirle a los amigos del teleauditorio que es la segunda semana de este programa temporal, hoy no circula y que no se le pase, porque hoy martes no pueden circular los autos con terminación 7 y 8. Hay que destacar que personal de la Secretaría de Movilidad y también de Salud se encuentran realizando estos operativos para hacer que este calendario se aplique. Así es que, pues si hoy tenía pensado o tiene pensado salir de casa a realizar alguna actividad esencial, revise y verifique cuál es la terminación de su placa. Hoy no pueden circular 7 y 8. Así es que también vamos a decirle a los amigos del teleauditorio, porque todavía hay algunas dudas, respecto a los autos que tienen permiso provisional. La Secretaría de Movilidad ha comentado que se tomará en cuenta el último número que viene en este permiso y también aplica este calendario del programa hoy no circula, aplica también para los autos con placas foráneas. Así es que, pues no se vaya a sorprender a salir de casa si su auto termina con 7 y 8 y se encuentra algún operativo por parte de la autoridad y lo detienen porque tendrán que llevarse su unidad al corralón. La Secretaría de Movilidad